Señor agricultor, ¿qué le parecería poder obtener la mayor producción óptima del folleto de primera semana? Tanto usted como nosotros en Carro sabemos que la principal problemática de los folletos de primera semana tiene que ver mucho con problemas infecciosos de víctima bacteriana que causaron falitis o problemas infecciosos de tipo HOMO. De las patologías anteriormente mencionadas, podemos destacar que pueden representar entre un 10 a un 60% de las enfermedades en la primera semana de día de fe. También sabemos que optimizar la producción óptima de primera desde el comienzo nos puede lograr tener una rentabilidad mayor hacia arriba. Con nuestro programa nosotros acompañamos a nuestros clientes, evaluamos, monitoreamos y también hacemos equipos de trabajo. La finalidad de nuestro programa es poder tener una vez mucho más sana, una vez con un sistema monitórico mucho más fuerte en la cual nosotros vamos a poder disminuir los compromisos, las plantas de sacrificio, vamos a poder tener un desempeño en la solidaridad y la identidad del lote y también vamos a poder conservar óptimamente la instalación. Desde Carroal tenemos soluciones para poder llegar a tus metas, controlando desde el primer día. Si estás interesado en cómo obtener indicadores de proyecto de primera, deja tus datos y nos comunicaremos contigo. ¿Cómo obtener indicadores de proyecto de primera? Música